En este momento tomamos la iniciativa de dirigirnos aquí al Ministerio de Finanzas una vez que el Presidente de la República, el Comandante, anoche en el programa La Ojilla se pronunció a favor de los trabajadores firmando un punto de cuenta para el pago de los pasivos laborales de los trabajadores. En ese llamado hizo hincapié de que una vez ya teniendo el salario de los trabajadores vamos a comenzar las operaciones de Ruaca que ya están listas para de una vez comenzar a laborar. Estamos aquí haciendo el llamado al Ministro Rodrigo Cabeza porque es la persona que es la que tiene que autorizar los certificados de reintegro tributario a la Junta Administradora Especial. Una vez él transfiriendo eso al Banco Central de Venezuela, pasa al Banco Custodio Banfo Andes una vez ya que el Banco Andes, este banco tan importante del Estado, nos ha apoyado haciendo un banco custodio a través de la economista Milagro donde él nos dio el apoyo rotundo hace más de un mes diciendo que es el banco custodio de todos estos trabajadores y de esta empresa tan importante para el país donde es la empresa que fabrica ruedas de aluminio donde se le da el valor agregado de este aluminio que es de los trabajadores de toda la nación y haciendo ese llamado importante a todas esas ensambladores de vehículos que es como Toyota, General Motors, Ford de Venezuela, Carayle que nosotros fabricábamos ruedas para ellos y una vez estando en este conflicto perdimos los contactos pero queremos señalar que estamos abiertos a todo el diálogo estamos abiertos a seguir produciendo esas ruedas para ellos para este importante país para generar ese importante valor agregado de todos estos trabajadores y así mantener a todos esos trabajadores en esas empresas para que no se paren esa línea de producción estamos aquí diciéndole al ministro Rodrigo Cabeza ministro, es importante que ya una vez que el presidente firmó eso el día de anoche en la hojilla, a través de ese programa tan importante de Mario Silva donde se comunicó al país el pago de todos los pasivos de los trabajadores es importante señalar que una vez, Rodrigo de que usted una vez que habló con nosotros que nos dijo, si tengo ese punto de cuenta el presidente nosotros vamos a gestionar eso lo más rápido posible estamos aquí todos los trabajadores como tú ves esperando ese apoyo tuyo, estamos aquí abajo queremos tu presencia para que nos indique, para que nos informe cuál es el avance tuyo porque ya el presidente una vez teniendo ese documento en la mano se pronunció en fracciones de minutos nosotros queremos hacer ese llamado todos esos trabajadores que están en esta lucha igual que nosotros, que no aflojen que sigan rodillas en tierra que sigan trabajando y que sigan luchando por sus reivindicaciones que sigan creyendo en las instituciones que este país tiene que salir adelante y vamos a seguir apoyando a este presidente porque es el único líder de esta revolución y nosotros tenemos que seguir apoyando y le vamos a decir al presidente, presidente estamos con usted y seguimos en esta lucha también queremos hacer un llamado al capitán Bielma Mora capitán, usted es la persona ideal para firmar todo esos certificados, para gestionar todos esos certificados que están ahí en el ministerio del CENIA junto con el CENIA de Valencia para gestionar todo ese otro dinero que hace falta para una vez poder arrancar la empresa y poder comprar todos esos insumos que hacen falta para empezar a producir esa rueda importante para el país, incluso para el vehículo que el presidente convocó como es la rueda de Venezuela Móvil y estamos aquí representando a todos esos trabajadores y a todos los trabajadores de Rualca Un cordial saludo a mi comandante, presidente Hugo Chávez Frías un saludo revolucionario y les quiero comentar que estamos con ustedes los trabajadores de Rualca rodillas en tierra y de una vez aprovecho esta oportunidad para llamar a todos los trabajadores a nivel nacional para que sigamos luchando por la reivindicación de las seis horas laborales sigamos rodillas en tierra y con nuestro comandante hasta la muerte El llamado que le hizo mi compañero a Rodrigo Cabeza del capitán Vilma Mora es importante que ellos se aboquen a esta situación que nosotros venimos a plantearle ahorita porque fue algo que planteó el presidente anoche en el programa La Ojilla también quiero decirle a ellos dos que nosotros en estos momentos estamos haciendo diligencia porque queremos que el presidente nos atienda personalmente para que en un transcurso de 10 minutos nosotros poderle transmitir la sensación de grandeza que sentimos todos los trabajadores cuando el presidente anunció por el medio de La Ojilla la firma de los certificados que tiene Rodrigo Cabeza acá en el Ministerio de Finanzas y que pronto nosotros sabemos que pronto sería hoy mismo él nos las va a dar nos las va a firmar y el capitán Vilma Mora también ayudará a esto entonces muchas gracias y aquí estamos en la lucha patria, socialismo o muerte ¡venceremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!